en el pizarrón nene se dice lo que tú piensas solo que este servidor de aníbal reyes le pone voz buenas noches pizarróneros atención a cariño atención a cariño agua que te quiero agua comunidades afectadas por el problema de abastecimiento de agua potable esto es contigo con nosotros saben lo que dijo nuestro gobernador rafael calle sobre la grave problemática de agua en varias zonas de acarigua pues aquí te lo dejamos para que estemos al tanto del compromiso fijado y el argumento dado tomemos notas y activémonos para que ayudemos colectivamente a continuación palabras de nuestro gobernador y también decirle al pueblo de acarigua a nuestra querida ciudad de acarigua estamos trabajando todo el tema del agua esta semana bueno una presión interesante por parte de algunos actores que no le quitamos su derecho a denunciar pero mucho antes de que ellos denunciaran ya nosotros venimos trabajando con el tema que dificultades hemos tenido para atenderlo de manera inmediata la primera dificultad son los recursos sin embargo inmediatamente se trabajó con el tema de los pozos con el tema de las bombas y el tema de los motores que se está haciendo el trabajo necesario para hacer hacer los arreglos las reparaciones necesarias para ponerlo en funcionamiento por eso también convoqué a enerto pacheco para que podamos definir desde el punto de vista económico cuánto cuesta ya se van a hacer los trabajos lo que necesitamos saber cuánto cuesta para poder nosotros darle una respuesta de manera inmediata creo que esta semana ya vamos a tener alguna respuesta sobre todo creo que del pozo 14 si no me equivoco que es uno de los pozos que le da parte importante del agua a la ciudad de acarigua sobre todo donde hemos tenido muchas quejas lamentablemente el sistema de adopción de agua de acarigua era un sistema muy vulnerable muy vulnerable muy vulnerable dependemos del camburito que bueno el río crece el río se desvía por muchos trabajos hidráulicos que le hemos hecho siempre tenemos problemas en ese importante sector de nuestro estado portuguesa para satisfacer de agua al municipio país y al municipio para agua sin embargo eso va a ser una de las prioridades también este año el tema del agua el tema eléctrico el tema vial